Laura Bozzo anuncia su regreso a la televisión después de cuatro años de ausencia, vuelve con un programa del corte que ella siempre ha protagonizado. La conductora peruana en sus historias de Instagram va camino de regreso a Acapulco, a la Ciudad de México, para iniciar las grabaciones, camino a la Ciudad de México, mañana iniciamos las grabaciones de Laura Sin Censura, no puedo manejar de los nervios que tengo, estoy con el corazón acá, con la ansiedad, después de cuatro largos años regreso con todos, ya me sé los casos de memoria, las historias son espectaculares y la verdad, gracias a todo mi público, a Magda por creer en mí y a toda la gente que amo. La productora Magda Rodríguez y Laura han creado este nuevo programa que se estrenará por Televisa a finales de este mes, sin tener todavía una fecha fija para Laura Sin Censura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!